Buenos días buenas tardes les habla Danilo Antón estoy presentando nuevamente el canal mitos y verdades y en esta ocasión compartiendo un vídeo que se titula el amazonas un río gigante con caudalosos afluentes una extensísima selva y 400 naciones indígenas este es el vídeo número 469 debido a la necesidad de aumentar las suscripciones así como la audiencia de este canal solicitaría que activar en la campanita de la suscripción y la manito del me gusta el río amazonas es un río del américa del sur de grandes dimensiones con una extensa cuenca longitud y voluminoso caudal que recoge aguas de los territorios de varios países brasil venezuela colombia ecuador y perú y que desagua las aguas precipitadas en voluminosos ecosistemas lluviosos húmedos y biodiversos que desde el punto de vista de sus dimensiones es el mayor del mundo tiene la cuenca hidrográfica más grande del planeta alrededor de 7.4 millones de kilómetros cuadrados que representa aproximadamente la quinta parte del caudal fluvial de todo el mundo en esa gran extensión geográfica habitan 48 millones de personas o sea algo menos de 7 habitantes por kilómetro cuadrado una de las densidades menores en los ambientes húmedos continentales poca gente este lugar de selvas tropicales tiene muy poca gente sin embargo en esta región tampoco poblada existen 400 pueblos indígenas con sus culturas sus lenguas y sus creencias pueblos adaptados a un medio físico imponente cuyo número parece estar disminuyendo a medida que avanzan las sociedades urbanas circundantes en este vídeo vamos a comenzar hablando del medio físico del de ese mundo amazónico el mundo de los ríos caudalosos y dejaremos la condición humana para más adelante ahora volvamos al río en la parte superior de su curso aguas arriba de la confluencia del río negro en brasil el río amazonas se llama sol y moes continuando aguas arriba en colombia perú y ecuador el río o más bien sus principales ríos constituyentes se llama marañón y ucayali y sólo se les llama amazonas o sol y moes luego de esa confluencia o sea que el río amazonas tiene varios nombres durante su recorrido hacemos notar que para algunos geógrafos la principal fuente del amazonas es el sistema fluvial ucayali apurímac aunque para otros el origen del río amazonas sería la quebrada de apacheta cerca de arequipa en perú considerando todas estas nacientes montañosas andinas se confirma que el río amazonas es el río más largo del mundo con 7.062 kilómetros de longitud desde su nacimiento en la quebrada de apacheta región de arequipa perú hasta su desembocadura en el océano atlántico su caudal promedio es 215 mil metros cúbicos por segundo que es cinco veces mayor que el segundo río más caudaloso del mundo que es el río congo con apenas 41 mil 800 metros por segundo y es mucho más que la suma de los seis ríos de mayor caudal del planeta incluyendo no sólo el congo sino el yancé con 31 mil 800 el orinoco con 30 mil el paraná 25 mil 700 y el yenisei 19 mil 600 hacemos notar que tres de los cinco ríos más caudalosos del mundo se encuentran en sudamérica y no es casualidad américa del sur está situada al oeste de un océano tropical de donde provienen las mayores precipitaciones debido a los vientos alicios provenientes del este en este caso del océano atlántico tropical y con una cadena montañosa perpendicular al viento al oeste que determina que la humedad generada por el océano y por las selvas tropicales continentales no puede trascender la franja montañosa cayendo casi totalmente en forma de precipitaciones diciendo el amazonas eso en su curso inferior es también el río más profundo del mundo variando entre 50 y 150 metros de profundidad del mismo modo en los mil kilómetros del curso inferior sin considerar la zona estuárica también es promedialmente el río más ancho del mundo pudiendo llegar a 48 kilómetros la boca del sistema principal es de 80 kilómetros debido a sus vastas dimensiones a esa vez es llamado el río mar es de hacer no tal tal como señalábamos antes que el río amazonas cambia de nombre varias veces llamándose primero marañón o ucayali según tomemos uno de estos dos ríos como principal luego son limones y a partir de la desembocadura del río negro finalmente amazonas en este vídeo nos dedicaremos a describir a los 10 principales afluentes considerando que cualquiera de ellos se ubica entre los 20 ríos más caudalosos del mundo comenzaremos considerando los afluentes de la margen izquierda o sea provenientes del norte el primero de ellos en el río negro caracterizado por aguas límpidas de color oscuro al desembocar en el curso principal del río amazonas o limones como también se le dice las aguas amarillentas turbias del del amazonas contrastan con las aguas límpidas y oscuras del río negro el río negro o guayania como se les llama en territorio colombiano es un largo río amazónico el más caudaloso de todos los afluentes del río amazonas y el más largo por su imagen izquierda tiene sus fuentes a lo largo de las divisores de aguas entre la cuenca del amazonas y la del río orinoco y conecta con ésta a través del canal de casiquiari nosotros hemos preparado un vídeo específicamente sobre el río casiquiare sobre el caño llamado casiquiare su superficie de cuenca 691 mil kilómetros cuadrados y su caudal medio 29 mil 300 metros cúbicos por segundo lo cual lo haría el sexto río más caudaloso del mundo casi igual a llansé en china otro río de la margen izquierda es el chapurá también llamado caquetá en colombia que es un río amazónico de 2820 kilómetros de longitud que corre por colombia y brasil y drena una gran cuenca de 267 mil 700 kilómetros cuadrados con un caudo al medio de 18 mil 600 metros 620 metros cúbicos por segundo el río putumayo también en la margen izquierda es un largo río amazónico que nace en el nudo de pastos en colombia y desemboca en el río sol y moiz nombre del curso medio del río amazonas como decíamos luego forma frontera en gran parte de su recorrido entre colombia perú y ecuador es una importante vía de transporte fluvial ya que es navegable casi en todo su recorrido y con una superficie de cuenca de 148 mil kilómetros cuadrados 1800 kilómetros de largo y un caudal de 8760 metros cúbicos por segundo el cuarto río que podemos decir que de la margen izquierda es el marañón que fluye íntegramente en territorio peruano y en su confluencia con el río ucayali forma el río amazonas que primero se llama solimones se puede considerar que el río marañón es otro nombre que se adjudica al río amazonas en su curso superior andino su fuente más lejana en su origen en relación a su con su desembocadura está a 4600 metros sobre el nivel del mar al piel del nevado de yapura también llamado cerro caudaloso cuya cumbre está a 5.480 metros la longitud del río marañón es de 1.707 kilómetros hasta su confluencia con el río ucayali cerca de nauta en loreto en perú a 89 metros sobre el nivel del mar el área de captación del caudal del río marañón es de 363 mil 400 kilómetros cuadrados el caudal el caudal es de 14 mil 900 metros cúbicos por segundo el río ucayali es uno de los dos principales cursos de agua que dan origen al río amazonas en perú hacemos notar que históricamente se ha considerado que de su confluencia con el río marañón nace el río amazonas el río ucayali recorre la vertiente oriental de los andes peruanos tiene una longitud de 1771 kilómetros aunque si consideramos sus fuentes más alejados podría llegar a 2.800 kilómetros la superficie de la cuenca es 337 mil 500 kilómetros cuadrados con un caudal medio de 13 mil 500 metros cúbicos por segundo el río xingú es uno de los mayores afluentes de la vertiente meridional o derecha del río amazonas que corre por los estados de mato grosso y para en brasil tiene una longitud de 1815 kilómetros nace en el estado de mato grosso al norte de la región del plan alto en la unión entre las sierras del roncador y formosa a una altura del orden de los 600 metros su cuenca es de 531 mil kilómetros cuadrados y un caudal de 9 mil 700 metros cúbicos por segundo el río tapajos por su longitud y caudal es el segundo afluente más importante por la margen derecha del río amazonas recorre los estados de amazonas y para en brasil aunque también en su curso alto atraviesa el estado de mato grosso su longitud de 810 kilómetros aunque si se le agrega el río el afluente telespires su longitud llega a los 2291 kilómetros su caudal es 13 mil metros cúbicos por segundo y la cuenca tiene un área de 700 mil kilómetros cuadrados el río madeira por caudal y longitud es el principal afluente del río amazonas y el único de la margen derecha que le aporta aguas de la de la parte del hemisferio sur de la cordillera de los andes el sistema fluvial del madeira mamoré grande con una longitud total de 4 mil 207 kilómetros que si se contara el tramo correspondiente del amazonas llegarían a los 6018 lo hacen uno de los principales cursos de agua de américa del sur desde estos puntos de vista es el quinto río más importante del mundo su enorme cuenca de un millón 420 mil kilómetros cuadrados comprende parte de brasil bolivia y perú y le proporciona un caudal de unos 32 mil metros cúbicos por segundo dos veces más que el del río misisipio el del ganges el río purús es uno de los principales afluentes del río amazonas localizado en perú y brasil es uno de los principales afluentes del río amazonas por la margen derecha es un río muy sinuoso con agua blanca y exuberante naturaleza y es el último gran afluente de la margen derecha del río solimoes del río solimoes debido a su alta riqueza de especies su elevada productividad está sufriendo una gran explotación humana pesca caza tala y agricultura su longitud total es de unos 2960 kilómetros su cuenca hidrográfica de 365 mil kilómetros cuadrados y su caudal medio de 10 mil 970 metros cúbicos por segundo y finalmente el río juruá también un río afluente de la margen derecha nace en el departamento de ucayal y en el perú y baña los estados brasileños de acres y amazonas tiene una longitud de tres mil 350 kilómetros y el caudal supera los 25 mil metros cúbicos por segundo en otro vídeo vamos a desarrollar todos los aspectos que se relacionan con la ocupación humana con las tradiciones con la historia y las tradiciones de la región amazónica